Hola, mi nombre es Irma y quiero platicarles un poco de mi experiencia que tuve con los audios de misa. Para mí fue una sensación increíble, única, mágica y tuve una sensación también de calor y hormigueo en todo mi cuerpo. Me relajó mucho y pude reconectar con mi yo interior. Fue también un sentimiento de mucha paz interior, mucha libertad. Fue así como si estuviera yo en otra dimensión. Sería muy bueno o muy bonito que todos los seres humanos pudieran experimentar esta mágica experiencia para descubrir la magia y el poder que hay dentro de cada uno de nosotros. Para mí en lo personal las palabras no son suficientes para definir todo lo mágico e increíble que yo he sentido. Misha es para mí como una extensión que me ayudó a conectar, que a través de su voz y su música me ayudó a conectar con mi yo interior y con el universo. Muchas gracias por ser esa chispa de luz, por alumbrar mi oscuridad y por tus cantos de medicina. Gracias.